La memoria es a los santos Andrés Quinteagón, presbítero, Pablo Chong Hassan y los compañeros mártires en Corea. Este día se celebra en común a los 103 mártires que murieron por profesar su fe a costa de todo en esta parte de Asia. El cristianismo fue introducido poco a poco por algunos laicos y después alimentado y reafirmado por la predicación y celebración de los sacramentos por medio de los misioneros.